Un, dos, tres, diez Supe reconocer las distancias de tu pálida voz Todo lo que el viento se llevó, raíces del aire Y otra vez nos quedan refugiados para no ser devorados por esta inmensidad Han pasado los días de rojo, carmen y soles dorados Han pasado como pasan las cosas, como pasan los años Las canciones que dejaste bajo el cielo aquel Desnudo de estrellas como guirnaldas vestidas de ayer Ya lo sé, otra vez El reflejo de lo que pudo haber sido y ya no es Han pasado los días de rojo, carmen y soles dorados Han pasado como pasan las cosas, como pasan los años Han pasado los días de rojo, carmen y soles dorados Han pasado como pasan las cosas, como pasan los años ¿Dónde estarás cuando el último tren detenga su pasón? ¿Cuándo sabré que el tiempo habrá cicatrizado? Han pasado los días de rojo, carmen y soles dorados Han pasado como pasan las cosas, como pasan los años Han pasado los días de rojo, carmen y soles dorados Han pasado como pasan las cosas, como pasan los años Han pasado como pasan los años ¡Suscríbete al canal!